La producción del Señor de los Cielos se ha planteado grandes retos. Hablar de estos en pocos segundos es casi imposible. Vamos a dejar que sean los mismos involucrados en la producción de la serie los que nos expliquen qué significa para ellos estar en este gran proyecto. Una producción de esta magnitud, de este tamaño, representa estar trabajando 24-7, de lunes a domingo. Es una producción muy grande. Un despliegue que no habíamos visto nunca en la televisión hispana a este nivel. Cada temporada nueva es un reto de superar la anterior. Fue un reto grande, fueron 145, 46 días, no sé. Con tres unidades, 17 mil municiones, 600 armas. 150 explosiones. Entre 350 y 400 actores. 6 mil 500 extras. Alrededor de 200 estopines. 3 mil 600 compuestos digitales. Y yo creo que hemos construido ya más de 500 horas del Señor de los Cielos. Creo que sin duda esta ha sido una de las temporadas o la temporada más importante de las seis. Y creo que está ya a la altura de producciones americanas o europeas. Pues están como que educando al público de que sí se pueden hacer cosas mucho mejores. Yo creo que sí se está cambiando la historia de la televisión. Esta serie sí ha marcado un antes y después en mi carrera. Y es como una nostalgia de no quiero que se termine. Tener un equipo como el del Señor de los Cielos. Gracias. 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 Gracias.